¿Por qué creo que las personas mueran a veces cuando ya no quieren vivir? La naturaleza es más sabia de lo que se cree. Y la naturaleza es más sabia de lo que se cree. Poco a poco perdemos a los amigos, lo perdemos todo. Perdemos y perdemos hasta que decimos, ¿Sabes qué rayos estoy haciendo aquí? No tengo razones para continuar. Pero contigo, muchacho, tengo razones para continuar. Y voy a estar vivo, y te observaré ser bueno. Y yo nunca te abandonaré. Y yo nunca te abandonaré hasta que eso pase. ¿Por qué? Cuando te deje, no solo sabrás cómo pelear. Podrás ocuparte de ti fuera del ring también, ¿de acuerdo? Sí, lo estoy. Y va a ser como... un ángel que se encuentra detrás de ti. Si alguna vez te llenen y sientes que vas a caer, este ángel te susurrará en el oído. Te dirá, ¡De pie, hijo de perra! Porque Mickey te ama. ¿Entendiste? Gracias, Mickey. De nada. Yo también te quiero. Si él los muestra, se la cábala. Sí. Gracias. Tú fuiste el ángel. Sí.